La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carmen Crespo, ha firmado un convenio con la Universidad de Córdoba para la protección y preservación del pinsapo, una especie de abeto andaluz en peligro de extinción. En concreto, van a analizar más de 100 áreas para definir tanto su hábitat natural como potenciales zonas de implantación a través de la reforestación. Respecto al convenio de colaboración para la protección del pinsapar, los trabajos se van a realizar en la Sierra de las Nieves, Sierra Bermejas, Sierra de Grazalema y sus zonas de influencia. El acuerdo va a permitir generar una cartografía actualizada de los pinsapares andaluces, definir su hábitat, estudiar la respuesta de esta especie a la variación climática en los últimos 62 años, así como generar modelos de predicción de su hábitat en diferentes escenarios de cambio climático. El estudio será llevado a cabo por el Grupo de Investigación, Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas de la Universidad de Córdoba, que está especializado en el estudio Predicción de Hábitat y Adaptación al Cambio Climático de Sistemas Forestales Mediterráneos.